¡Estos pilares! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Es en serio, loco, porque la vida es el freestyle Tengo una enfermedad, que es el rap que sientes En serio, para mí no eres muy coherente Es la osmosis, la tuberculosis, está de frente Yo no vengo a terminar con mi freestyle a exterminar Piensan que son muy buenos, no van a ganar Yo me siento como una rata a la hora de rapear Porque soy la gripe, había ya tantos raperos, voy a exterminar A exterminar y ahora lo mato con argumentos Para demostrarles por qué Ripper lleva el nivel Y porque si tiene el talento, tú tendrías alitosis en el evento Por tu gorra de alien, tú tienes mal aliento Es en serio, loco, sabes que yo vengo, te sofoco Son los putos glóbulos blancos contra los glóbulos Te sofoco, esto da la enfermedad, odial El coronavirus te va a afectar Yo tranquilo, vengo y espero Piensan que me ganan, pero en esto yo salgo pues primero Tú eres negro, pero te estás pasando blanco Es la enfermedad de Michael Jackson que estás dejando de ser rapero Dejando ser rapero, brother, yo te digo bossy No importa, yo rapeo con rap de esta sobredosis En serio, tú te rompo todo el coxis Porque a tu piel hoy día le hice la necrosis En serio, hoy día yo te derrumpo, pinche cabrón No te daña la garganta, te da mucha tos Es en serio para mí, este no desespera Te quita la flema porque su rap es su carga Por favor, es en serio, se destroza Piensa que me gana, pero en esto no me explica Prosa por trosa, claro Pero mi piel es más fuerte que el de un africano En cambio la tuya es como la de una mariposa Yo ahora mismo te lo contesto Dice que soy un niño africano Y yo soy un niño que domó el viento En serio, hermano, que me hablo Hablas que me rompo la garganta Y yo tengo la garganta del diablo No, 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 tú no tienes una garganta del diablo Tú tienes una garganta, pero garganta de gallo En serio, yo soy el nivel lo mantengo Porque la verdad, la enfermedad del frío Es algo que me motiva y tengo No, 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 no